Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Y debemos y tenemos que aprender mucho de las lecciones del deporte en la gerencia y en nuestra vida cotidiana y en nuestra vida en comunidad. Por eso hacemos Conexión Remota con el profesor Robert Rodríguez, experto en temas deportivos y también un pensador deportivo. Así lo vemos, profesor. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias. Efectivamente, la gerencia, o sea, el manejar con inteligencia y con efectividad algún acontecer, alguna empresa, alguna forma del desarrollo humano, es determinante. Piensa en el área deportiva, en el área cultural, en el área política. Entonces, a eso es que vamos a ver. Ahora, es muy fácil, prácticamente, es muy cómodo ver el resultado, la efectividad de una acción gerencial, sobre todo en el campo del deporte, como también lo es en la economía. Pero a veces resulta mucho más complicado para las personas que le conocen a fondo el asunto. En cambio, ver cómo gerencialmente se maneja un equipo deportivo es evidente. ¿Por qué? Por los resultados. Entonces, la eficiencia o la eficacia, y hay una sutil diferencia entre ambos términos, depende de los resultados, lo que se llama en el deporte, el rendimiento, o empleando el término francés, el performance, algunos dicen la performance. Y leistum se llama en alemán. Exactamente. Sí, hay algo que también es importante aquí, y es reconocer el talento en un deportista, el talento en un dirigente, el talento en un líder, y cómo ese talento puede ser aprovechado, aún en las circunstancias más difíciles y críticas. Y en el deporte hay muchos ejemplos de ello, y de que muchas veces el deportista más exitoso, de acuerdo a la disciplina, debe tener unas características psicológicas y también antropométricas que hacen que su funcionamiento sea el adecuado. Porque a veces no se elige bien al líder o al deportista, de acuerdo a las características que eso tiene, y en consecuencia puede haber resultados negativos. Efectivamente, eso que acabas de señalar es muy interesante, porque eso es lo que se llama diferencias individuales. No todos los seres humanos tenemos las mismas aptitudes, o sea, disposiciones, capacidades, potencialidades para una determinada acción. La buena dirección, la buena gerencia, tanto en el deporte como en cualquier empresa, de cualquier tipo, una empresa o en el área económica, o en el área política, o en la manufactura, o en la producción industrial, depende de seleccionar adecuadamente a las personas para que desempeñen el rol y el papel que más se adapta a sus capacidades. Así es, esto es Gerencia para Todos. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Gracias por seguirnos a traer nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Y estamos en este ciclo de conversaciones con el profesor Robert Rodríguez, especialista en temas deportivos, desde el punto de vista técnico, con experiencia internacional en ello, conversando sobre la eficacia, la efectividad, y qué podemos aprender del deporte, en este sentido, para nuestras actividades sociales, culturales, comunitarias, inclusive. Bueno, hay una gran afinidad, como habíamos comentado antes, sobre las diferencias individuales. Los seres humanos no somos exactamente iguales, somos o debemos ser iguales ante la ley. Pero en cuanto a nuestras capacidades, nuestras disposiciones, nuestras aptitudes, hay diferencias notables. Y cuando se dirige un equipo deportivo, es como dirigir también una orquesta, una orquesta sinfónica o una orquesta de música popular, de manera tal que tiene que haber un director, y ese director prácticamente es el líder, el conductor, el que motiva, el que sabe el camino y contagia a los demás de manera positiva, por supuesto, porque hay líderes de factos negativos, que lo conocemos en la historia, ahora no voy a mencionar. Pero de manera tal que ese líder debe entusiasmar y debe contagiar esa emoción, ese deseo de superación. Cada persona, en el fútbol, en el baloncesto, en el béisbol, no todo, en el balón, en la gimnasia, en todo, no todos los individuos que participan, sean damas o sean hombres, tienen las mismas condiciones y los mismos intereses, como en una orquesta, por eso. Hay el músico que prefiere y le gusta el violín, hay otros que prefieren los instrumentos de cuerda, el violín es de cuerda, pero de viento, o también que prefiere más bien el piano, los instrumentos de percusión. De manera que saber para qué tiene talento cada persona y colocar la posición, porque hacer lo contrario es poner en fútbol un delantero como defensa, y sabemos que él no tiene esa capacidad. Eres rápido, el tiene visión, se coloca en el momento oportuno, pero para la defensa, para el enfrentamiento y para anticipar un ataque, no tiene esa disposición. Por eso decimos siempre, profesor, aquí decimos siempre que podemos aprovechar las enseñanzas del deporte para el mundo de la gerencia, el mundo del liderazgo. Aplica la gerencia en tu vida productiva, esto es gerencia para todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva, esto es gerencia para todos. Muchísimas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, arroba gerencia para todos en Twitter e Instagram, y también por suscribirse a nuestro canal de YouTube, ahí está toda la colección de los programas de radio y televisión de gerencia para todos, por si acaso se perdió alguno. Estamos haciendo una conexión remota con el profesor Robert Rodríguez, experto en temas técnicos deportivos, y estamos haciendo un ciclo referido al tema del liderazgo deportivo, y qué podemos aprender de él. Profesor, sus reflexiones al respecto. Bueno, evidentemente, como ya lo hemos reiterado en oportunidad previa, todos, según más, tenemos diferencias individuales. Ahora, el efecto positivo, la productividad, la eficiencia, la eficacia de un equipo de trabajo en cualquier área, depende de la protección adecuada de las personas que van a ocupar cada puesto, incluso en la medicina. Todos los médicos no están capacitados para ser grandes cirujanos, neurocardiólogos, o para ser hostalmólogos, o para ser pediatras. Entonces, hay que, en la formación de ese personal, hay que saber ir ubicando, y además que la persona lo desee desempeñarse en el campo más importante. Hay médicos que son especializados en administración general de hospitales. Aparte de ser médicos, entonces tienen una especialidad en la conducción administrativa. Si a ese médico lo vamos a llevar a operar, entonces no va a tener el rendimiento que se le obligue. De manera tal que es importante ir seleccionando las posibilidades que tiene cada persona de ser triunfador en un área. Ahí en la ópera también hay el tenor, pero también hay el barítono o el bajo. De manera que no podemos dar el papel de un tenor a un bajo. Sería ridículo en una ópera. Así mismo es en la vida, es en el deporte y es en cualquier campo del acontecer humano. Por eso, en este programa queremos aplicar la disciplina deportiva y la técnica deportiva que nos da el profesor Robert Rodríguez en la gerencia y así alcanzar objetivos de manera productiva. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Esto es Gerencia para Todos. Muchísimas gracias a las personas que se están suscribiendo a nuestro canal en YouTube. Suscríbanse porque van a recibir información muy valiosa como la siguiente, la conexión remota con el profesor Robert Rodríguez, experto en temas deportivos. Estamos haciendo un ciclo sobre qué podemos aprender en el mundo gerencial del deporte. Profesor, sus reflexiones. Bueno, es sumamente importante determinar cuáles son las personas que están más capacitadas para cada disposición, para cada cargo, para cada función. No solamente es el que desee, yo quiero ser el delantero de este equipo o yo quiero ser el gerente de tal área de ventas en una empresa. Pero si usted no tiene experiencia en eso, no tiene formación, pero en cambio tiene en la parte de la informática, de cómo preparar los sistemas informáticos para que esa empresa funcione. Y en los países también, si yo quiero estar en una posición de jefe civil o de gobernador de un estado o de conductor de un país, tengo que tener una formación previa, una disposición. Y el mejor gerente en cualquier área es el que tiene la capacidad de reconocer cuáles son sus limitaciones y designar directamente a las personas o asesorarse con personas capaces. Y no pretender nadie, se la sabe toda como se dice. Yo no puedo ser el dueño del equipo, el señor stop, el cuarto base y novio de la madrina. De manera que eso que vemos tan sencillo en el deporte se puede aplicar a cualquier área de la gerencia del acontecer humano, de cualquier área de productividad. Y obtener lo que decíamos al principio, productividad, eficiencia. Si la fábrica está produciendo, vendiendo, generando, si el equipo está ganando, si un país está marchando, lo estamos haciendo bien. Pero si ocurre lo contrario, estamos equivocados. Y a veces por eso hay que cambiar a los miembros del equipo o cambiar el equipo. Esto es Gerencia para Todos, aplica la gerencia en tu vida productiva. Gracias, profesor Robert Rodríguez. Esto es Gerencia para Todos, aplica la gerencia en tu vida productiva. Ahora, a propósito de ello, queremos hacer mención, agradecer a nuestros buenos amigos de la librería Tecniciencia, quienes nos remiten la cortesía a unos libros muy interesantes referidos a materia económica y a la materia del estudio también de la historia de Venezuela. Ellos son el libro Teoría Económica y Análisis de Operaciones, del autor William Baumol. Es un libro, un clásico de la economía, muy interesante, que recomendamos su lectura para aplicar la gerencia en la vida productiva de todos en nuestra sección Libros Productivos. También hago mención del libro que nos envía en La Nueva Economía Venezolana, propuestas ante el colapso del socialismo rentista con diversos autores y economistas venezolanos. Es un libro muy interesante, recomendamos su lectura. Y también el libro histórico del general Carlos Peñalosa, el Delfín de Fidel, un libro muy interesante referido a la historia de Venezuela y Latinoamérica. Muchísimas gracias a nuestros amigos de la librería Tecniciencia por hacernos llegar estos libros. Y a propósito de eso, queremos invitar a todas las personas a nuestro portal, en Gerencia para Todos, en todas las redes sociales y también en nuestro portal en YouTube, al que les invitamos a suscribirse. Ahí está toda la colección de los programas de radio y televisión de Gerencia para Todos desde el año 2006. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Esto es Gerencia para Todos. Es muy importante que apliquemos la gerencia en nuestras vidas productivas y que aquellas personas que tomaron ya la decisión de convertirse en emprendedores puedan construir su máquina financiera. Además, participando en nuestros workshops, como son Liderazgo para Emprender, Factibilidad y Plan de Negocios para aplicar la gerencia en tu vida productiva, con la red de expertos internacionales coordinados desde Gerencia para Todos. Por eso te invitamos a que te conectes con nosotros y desarrolles tu emprendimiento personal en todas las áreas, como la tecnología, la cultura, el turismo, la gastronomía, el arte, la salud y vivir una experiencia transformadora con nuestro coaching online para emprendedores. Así que inicia tu emprendimiento con nosotros. Inicia tu propia máquina financiera. Fíjense, muchas personas piensan en el emprendimiento como una solución a sus problemas económicos y realmente sí es así. Además, emprender ayuda a resolver también problemas de nuestro sed mental quizás contaminado muchas veces con ideas tóxicas que nos impiden reconocernos como seres humanos productivos y así poder alcanzar la independencia económica. Tener independencia económica nos ayuda también a desarrollar una capacidad para tomar mejores decisiones y evitar que cualquier tipo de liderazgo negativo pueda convencernos de caminos que son inadecuados para nuestra libertad total. Esto es Gerencia para Todos. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la Gerencia para Alcanzar Tus Objetivos. Por eso tenemos aquí en Gerencia para Todos estrategias productivas en economía y finanzas, también para emprender y consumir inteligentemente. A propósito de este tema, para ganar autonomía, es muy importante que nos preparemos. Por eso queremos invitarlos a participar en los cursos y talleres que estamos dictando conjuntamente con el Colegio de Economistas. Uno de ellos es la máquina financiera para emprender. Puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro email gerenciaparatodosya.gmail.com gerenciaparatodosya.gmail.com Ahí te puedes inscribir y para tener información relativa a todos estos cursos puedes seguir nuestras redes sociales arroba gerenciaparatodos en Twitter e Instagram y así poder construir tu propia máquina financiera para surfear la inflación. Y conocer las fórmulas que nos permiten lograr la independencia económica. Esto es muy importante. Miren, todos tenemos la capacidad de lograr independencia económica. Y la independencia económica nos permite tomar mejores decisiones. Ahuyentar todos los pensamientos tóxicos que hacen imposible que podamos alcanzar la independencia económica. Una persona con independencia económica además de que se está ayudando a sí mismo y a su familia también puede ayudar a otros, puede dar empleo y puede ocasionar un ambiente en que se puedan ayudar a las personas que tienen mayores debilidades desde el punto de vista económico y así aumentar el nivel de prosperidad de cualquier comunidad, de cualquier país. Esto es gerencia para todos. Esto es gerencia para todos. Esto aplica la gerencia en tu vida productiva y el tema de liderazgo nos interesa muchísimo. El liderazgo eficaz. Por eso vamos a conversar con el señor Carlos Sicilia, humorista y experto también en temas de organización, sobre sus conceptos del liderazgo productivo. Tus consideraciones, Carlos. Buenos días, Rafael. Y buenos días a todos tus oyentes. Bueno, buenos días. Bueno, como en tiempo de internet. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. A la hora que sea que estemos saliendo. Mira, en relación a la cuestión de la productividad y del liderazgo productivo, hay cosas que influyen. Por ejemplo, yo he estado recientemente revisando un tema importantísimo, que es que aunque no se quiera aceptar como una realidad el hecho de que nosotros en América Latina no tenemos suficientemente marcadas las cuatro estaciones en la mayoría de los países principales, sino que somos más tropicales, influye en que la gerencia sea inferior en consistencia y en calidad. ¿Por qué? Porque sencillamente cuando tú te crías en un país donde tú tienes muy marcado un invierno, férreo, contra una primavera y un verano, etcétera, a juro tú aprendes cada año a prepararte, como el cuento de la chicharra, la cigarra y la orpiga, para el invierno. Y eso es un entrenamiento que te da la vida solamente por el hecho de vivir en esa región, que lo tienes que mamar a juro y lo tienes que prender a juro, porque sí, si no, te estrella, si no, te mueres de hambre. Entonces, esa prevención ya marca una especie de factor en la idiosincrasia que ayuda a que la gerencia sea superior. Pero hay cosas que sí podemos adoptar nosotros. Mira, por ejemplo, otra cosa que está muy en boga ahorita a nivel mundial en relación al liderazgo productivo, en relación a la productividad, es el mito de que la productividad está asociada al tiempo, y eso no es así. La sorpresa, o el gran secreto de los líderes o de los líderes verdaderamente productivos, es que el secreto de la productividad no es tener tiempo, es tener energía. Los líderes verdaderos se dedican a comer más sano y se dedican al cuerpo y se dedican a hacer algo de ejercicio, de deporte, no, que se van a meter y a convertirse en los campeones o el cliente más famoso de un gimnasio. Pero sí dejan la vida sedentaria, porque hay gente que está todo el día sentado en el carro en una cola, todo el día sentado delante de la computadora, todo el día acortado viendo televisión, todo el día parado subiendo y bajando en ascensores, y nunca hacen ejercicio. Entonces, hacer ejercicio y comer mejor te da más energía, y tener más energía es lo que te permite hacer... Mira, Carlos, tus redes sociales para que vean las fotos tuyas haciendo ejercicio con tu nuevo cuerpo. Así es, Carlos. Mira, vamos a seguir estas conversaciones contigo para... Exactamente, y así aumentar nuestra productividad con tus consejos. Esto es Gerencia para Todos. Esto es Gerencia para Todos. Hoy estoy conversando con Carlos Sicilia sobre productividad. Bueno, Carlos tiene muchísima experiencia gerencial que además aplica en su vida como creativo. Y ese es uno de los temas, Carlos, que queremos desarrollar contigo aquí con frecuencia en Gerencia para Todos. Y poder reconocer a un buen líder, aplicar la productividad y tomar mejores decisiones es muy importante. Tus reflexiones al respecto, por favor. Bueno, el consejo que le quiero dar hoy, complementando lo de la última vez que estuvimos hablando, que decíamos que el secreto de la productividad no es tener tiempo, sino tener energía. Y para eso hay que hacer deporte y hay que comer mejor. Hay un enemigo que todos los líderes tienen que se llama Ed, así como si fuera abreviatura de Edgar o de Edmundo o de Edgardo. Ed, E, D. Todo líder tiene como enemigo al señor Ed, y el señor Ed es las iniciales de los dos, a su vez, los dos enemigos más grandes que tiene todo líder. Que es la E de excusas y la D de distracciones. Así que recuerden a Ed, y recuerden que Ed significa excusas y distracciones. Mientras más excusas tienes, menos prosperidad obtienes. Punto. Tienes que dar las excusas, tienes que evitar dar tantas excusas, y eso es una cosa muy latina. Hay una frase de un comediante mexicano buenísimo, hablando de la gerencia latinoamericana, que dice, en los gerentes latinoamericanos, errar es humano, pero echarle la culpa al otro del error es mucho más humano todavía. Y en eso pecamos mucho. Y lo otro, el que vive con distracciones improductivas, simplemente no puede rodearse, no puede llenarse de acciones productivas, porque las distracciones no lo dejan. Entonces hay que apagar todos los equipos electrónicos, hay que eliminar el bling de cuando entran los correos, hay que cerrarlo todo y ponerse horario estricto. Hay un estudio que demostró que los líderes, así como el señor Musk, como estos nuevos líderes que están de moda y los grandes líderes productivos, consultan el correo electrónico una sola vez al día. Es garantía de éxito y de prosperidad económica. Mientras más ves al día, mientras más veces consultas tu correo electrónico, más pelando estás económicamente, y eso es una ley garantía. Mira, muy bien, Carlos. Haga la prueba solamente por un mes para que vean que al final de ese mes van a tener más plata. Solamente por el hecho de ver el correo electrónico una vez al día, nada más. Mira, Carlos, muchísimas gracias. Carlos Sicilia, aquí en Gerencia, o Gerenciando con Sicilia. Mira, te dejo porque voy a ver el correo otra vez, chao. Esto es Gerencia para Todos. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva con Carlos Sicilia. Carlos es nuestro experto en productividad personal. Y yo quisiera, Carlos, que conversáramos sobre cómo reconocer a un verdadero líder, porque hay mucha gente que se disfraza de líder. ¿Cómo reconocerlos? Bueno, no solamente hay mucha gente que se disfraza de líderes, sino que hay muchos, y lo tenemos muy cerca, muchos líderes que son rolos de disfraces. Pero fíjate, en cuanto al liderazgo productivo, otra cosa muy, muy, muy importante es lo siguiente. Recuerdo a Renio Tolina, que Renio Tolina una vez en una entrevista dijo una cosa maravillosa que a mí me influyó mucho como productor de televisión. Que no haya seguido el consejo de él es otra cosa, pero el consejo yo lo conocía. Que él decía que había dos maneras de producir televisión, que tú podías hacer un programa bueno, o un programa. Rafael, ven a ver esto. ¿Qué significaba eso? Que tú podías estar viendo televisión y de repente estás sentado, ves algo y dices, ah, está bien, y ya, y no hace ningún comentario. Pero de repente tu hermano está en el otro cuarto, y tú ves algo que, como dice él, es como si le metieras un hachazo a la pantalla por el medio, y tú te ves obligado a decir, Rafael, ven acá, ven para que veas esto. No, entonces él dice que él siempre ha tratado de hacer televisión en ese sentido. No hacer un programa que fuera bueno, sino como la frase de Disney, que ser bueno no es bueno, la clave del éxito es ser excelente. O sea, punto. Ojo, que es totalmente distinto a ser perfeccionista. El perfeccionista es un ser desgraciado, es un ser tristemente infeliz. Buscar el perfeccionismo es la peor trampa de la tierra. Y hay una gran diferencia entre ser perfeccionista y ser excelente. El perfeccionista parte del embuste de que cree que hay una sola manera correcta de hacer las cosas. El que busca la excelencia, no. El que busca la excelencia sabe que lo que hay que hacer es usar el máximo de esfuerzo, con el máximo de enfoque y enfoco en cada circunstancia. Y si tuviste lo mejor de ti, aunque el resultado final no sea cinco, como tú esperabas, sino tres, ese día fue un día excelente para ti, aunque no haya llegado al cinco. En cambio, el perfeccionista se marca llegar a cinco a las siete de la mañana y cuando a la día de la noche no haya llegado a cinco le dan ganas de suicidarse. Así no se puede vivir. El perfeccionismo es terrible. Quítense el perfeccionismo de su vida. Muchas gracias, Carlos. Esto es Carlos Sicilia, gerenciando con Carlos Sicilia. Aquí en Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. AXN Funtan Es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Funtan, la estrategia es la base de la ventaja. AXN Funtan